Hola amigos, hola hermanos, estamos ya saliendo al aire en vivo ya con 20 minutos de retraso. Tuvimos muchos percances para poder estar ahora ya saliendo en vivo, así que les damos la bienvenida. Y usted comparta en casita, con sus amigos ahí en Facebook, comparta ya, que avise que ya comenzó ya esta vigilia para la gloria y honra de nuestro Señor. Hoy día ya estamos sábado 7 de junio, contento y agradecido. En esta hora mi esposo también va a saludarle a ustedes que están en casita. Amén. Bueno, les saludo a todos en el amor cristiano. Que el Señor les bendiga a cada uno de mis hermanos que están viendo. Y también el Señor les bendiga a nuestros familiares, amigos. Amén, así es. Que en esta noche sea un día de bendición. Bueno, tenemos un aperitivo para empezar. Amén, así es. Tenemos que empezar con la palabra del Señor. Así es. La palabra es la que nos fortalece, nos da vida. Salmo 92, versículo 10. Y le vamos a la lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice. Pero tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo. Seré ungido como el aceite fresco. Mira mis ojos sobre mis enemigos y orarán mis oídos de los que se levantan contra mí, de los malignos. Amén. Que claren la palabra, amigos. Así es. Dice que aumentarán mi fuerza. Gracias, Señor. A veces estamos debilitados. Ya no queremos nada más con el Evangelio. Sí. Pero el Señor nos da fortaleza, ánimo, para que podamos seguir adelante. Amén. Así es. Y estoy seguro que ustedes, los que están viendo también, quieren alabar el nombre del Señor. Por eso se están conectando, están mirando hacia acá. Y nosotros lo estamos mirando a ustedes. Saludos, mi hermano. Amén. Hermoso Salmo. En esta hora, como decía ahí el Salmo, hemos tenido hipercance a lo mejor durante el día. Amén. Hemos agotado a lo mejor nuestra fuerza. Pero en esta vigilia tenemos la fe y la confianza que nuestro Señor Jesucristo nos renovará la fuerza. Amén. La aumentará nuestra fuerza. Amén. Como las del búfalo. Miren, miren qué tremenda palabra en esta hora. Esto sí, para los que creen en nuestro Señor Jesucristo, seremos ungidos con aceite fresco. Eso es tremendo, amigos. Ustedes que están ahí en casita, este programa que estamos haciendo, esta vigilia, esta invitación a vigilar, la hace el programa Jesucristo el Blanco Perfecto, que tiene como objetivo pregonar, dar a conocer este Evangelio Santo. Vamos ahí, ya los saludos. Tenemos nuestros hermanos que están ahí conectados. Usted comparta ahí con sus amigos ahí en su muro, comparta esta transmisión. Delicias del Sur nos dice, eh, están contentos porque ya estamos al aire. Parece que están ahí ansiosos algunos ya y eso es bueno porque queremos alabar al Señor, dice Marilyn Delgado aquí esperando la vigilia. Gracias, Señor, porque ahí hay personas sedientas, personas que están con ansias de adorar y de alabar a quien les da la vida, a quien nos da la salud y a quien renovará nuestra fuerza. Nuestra hermana Roxana Curinao, bendición, hermana Flor nos dice que Dios les bendiga ahí. A nuestra hermana Sara Ramírez, Nicolás Carilao ahí, oh, el Señor te bendiga. Ahí de la comunidad de Pitriqueo, Señor bendiga a nuestros hermanos. Vamos a empezar alabando al Señor en esta hora con una alabanza que quedó pendiente ahí en la vigilia pasada. Trigo soy, trigo soy, vamos a darle la bienvenida a esta noche de bendición, amigos que están ahí en casita. Porque somos trigo, debemos ser trigo para que un día podamos estar ahí en ese granero, ahí en los cielos, con nuestro amado Señor. Amén. Ya se acerca en el cielo la cosecha, en los campos del Señor, del Señor. Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la faltarás, Señor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a tus graneros yo voy Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a tus graneros yo voy Y aparece que contempla mi Jesús Contemplando su labor, su labor Cozándose la semilla que se fló con alegría en mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a tus graneros yo voy Yo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a tus graneros yo voy Gracias, Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a tus graneros yo voy Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a tus graneros yo voy Trigo soy, trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a tus graneros yo voy Amén 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 contentos, felices, porque nuestro Dios ha estado con nosotros, y sabemos que ha estado con su vida, vamos a cantar unos coros en esta hora, porque estamos felices, porque un día más de vida podemos alabar al Señor podemos hablar, podemos movernos, y eso es para agradecer al Señor, vamos con nota azul mayor no sea lo que tú has venido, yo estoy acá, usted en Santiago, en distintas regiones, pero tenemos en la mente un solo objetivo, que es alabar y adorar el nombre del Señor, y pues en espíritu vamos a estar unidos en esta noche, vamos a alabar al Señor no sea lo que tú has venido, pero yo vine alabar a Dios Aleluya, 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 yo vine alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine alabar a Dios Este gozo que yo tengo en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando con alegría a mi padre celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando con alegría a mi padre celestial Mira, si tú tienes una cara triste, el Señor te la cambiará Si tú tienes una cara triste, el Señor te la cambiará El Señor te la cambiará, el Señor te la cambiará Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando con alegría a mi padre celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando con alegría a mi padre celestial Gracias Dios No saben, no saben que somos templos Que somos templos del Espíritu de Dios No saben, no saben que somos templos No saben, no saben que somos templos No saben, no saben que somos templos Que somos templos del Espíritu de Dios Lleno de poder, lleno de gloria y de alabanza Lleno de poder, lleno de gloria y de alabanza Lleno de poder, lleno de gloria y de alabanza Lleno de poder, lleno de gloria y de alabanza Lleno de poder, lleno de gloria y de alabanza Que somos templos del Espíritu de Dios Que somos templos del Espíritu de Dios Alabanza Lleno de gloria y de alabanza Llega el gloria y de alabanza Lleno de gloria, lleno de alabanza Lleno de gloria, lleno de gloria yまり Que nuestro amado Salvador Al fiel amigo Al que renueva tus fuerzas Al que nos dice por medio de su palabra Que en medio de la debilidad Él nos hace fuerte allí Nos perfecciona Así que ahí estamos contentos Porque mientras cantamos Vamos meditando Mira ahí nos están mandando saludos Dice de Santiago muchas bendiciones Bendiciones, ahí nos dicen también nuestro hermano allí desde Temuco, mi hermana Lorena Payaleo Soto, ahí también Trigo Soy, nos dicen que bien, me alegro que el trigo esté allí alabando al Señor, allí mi hermana María Vira, allí del lugar de Pinoleo, bendiciones, allí a todos mis hermanos desde Santiago, desde Santiago, la capital, alaba al Señor, mi hermana Irma, que nos está mandando saludos, allí también están viendo Pedro Aguirre Cerda, dice Dios ha permanecido fiel, mi corazón se inclina a sus pies, que tremendo, que tremendo, allí la gratitud de nuestra hermana, allí también bendecida vigilia, nos saludan Jenny Soto Isla, Valeria Canales allí, Parra de Talcahuano, bendiciones, Dios es fiel, vamos a prepararnos porque vamos a seguir alabando al Señor, usted busque su himnario ahí porque nosotros ahí cantamos del himnario como también de la otra alabanza, así es que vamos ahí preparándonos, Jesús es mi Rey Soberano, que goza es cantar su lor, quien es el Rey de su vida, quien es el dueño de su corazón, nos faltará ahí amigo usted que está ahí dirá, no mi pololo, mi polola, mi esposo, quiero decirle que el dueño de su corazón, para ver allí, para estar en el tercer cielo, debe ser Jesucristo nuestro Salvador, vamos a alabar ahí el nombre del Señor, alabanza número 190, en algunos himnarios, ahí que se llama Jesús es mi Rey Soberano, diciéndole allí amigos que vayan compartiendo ahí con sus amigos, avisándoles que puedan ahí conectarse ahí por Facebook, por vía online, mi Rey Soberano, vamos, con rota sol mayor, Jesús es mi Rey Soberano. Amén. Ahí estamos coordinando con la coordinita. Amén. Sol. Amén. Jesús es mi Rey Soberano, Son. mi gozo es cantar su llor, es Rey y me vengo a las manos, es Rey y me emparte su amor, dejando su tono de polla. Me vino a sacarte la historia Y yo soy feliz Y yo soy feliz Gracias Señor Jesús es mi amigo anhelado Que el sombra o el luz siempre está Hacerte y unirte a mi lado Consuelo y alivio me da Por eso constante los sigo Porque eres mi rey y mi amigo Y yo soy feliz Y yo soy feliz Por él Señor que pudiera robarte Por tanta bondad para mí Me basta servirte y amarte Y en todo entregarte yo a ti Entonces acepta mi vida Y a ti solo queda rendida Y yo soy feliz Y yo soy feliz Por ti Por ti La alabanza amigos que están allí En casita Que importante ahí meditar lo que cantamos Que importante ahí lo que decía la palabra Jesús es mi amigo anhelado ¿Quién es su amigo? ¿Quién es allí? ¿A quién usted cuenta sus cosas? ¿Quién es su confidente? Mire la palabra de hoy Es algo tremendo que viene para nuestras vidas Más adelante vamos a ir A meditar A meditar de esa palabra Que nos va a alentar Que nos va a fortalecer Mire ahí en casita Están dando saludos Enviando saludos Mire allí está Anita Annie Torres Nos está saludando Bendiciones para todos Nos saluda Igual para ustedes El propósito El objetivo En esta hora Es de que Unos a otros Recobremos fuerza Si a lo mejor estamos cansados En esta hora En esta noche Decirle al Señor Señor ven a nosotros Por tu Espíritu Santo Y renuévanos Aliéntanos Allí a que el que esté en casa Ahí pueda Estar Contento Feliz Ahí nos están llegando Vamos a bajar un poquito El volumen del bajo Bueno eso Porque ahí Nos están diciendo Ahí tenemos Un amigo ahí Que está pendiente Así que Muy bien Para que vayamos ahí Que todo salga hermoso Para el Señor Vamos a seguir Alabando el nombre De nuestro Dios Usted que está en casa Allí nos estaban Mandando cariñosos Saludos Hermana Margarita Catalán De allí de Rengo Bendiciones El Señor Siga guiando su vida Vamos a alabar al Señor Nota re mayor Vamos a alabar al Señor Este coro Vamos a hacerlo entre todos Es conocido Es algo precioso Que cuando lo cantamos En la casa de oración Es algo tremendo Que se llama Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo El Rey de Reyes ¿Quién es? Es el Señor Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo El Rey de Reyes El Rey de Reyes Es el Señor El Rey de Reyes Es el Señor Dígamoslo todos juntos ¿Quién es el Rey de Reyes ¿Quién es el Rey de Reyes? El Rey de Reyes Es el Señor El Rey de Reyes Es el Señor Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo El Rey de Reyes Es el Señor El Rey de Reyes Es el Señor Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo El Rey de Reyes Es el Señor El Rey de Reyes Es el Señor Que lo digan los hermanos ¿Quién es el Rey de Reyes? Que lo digan los hermanos ¿Quién es el Rey de Reyes? El Rey de Reyes Siempre es el Señor Es el Rey de Reyes Es el Señor Dígámonos todos juntos ¿Quién es el Rey de Reyes? Dígámonos todos juntos ¿Quién es el Rey de Reyes? ¿Quién es el Rey de Reyes? El Rey de Reyes Es el Señor El Rey de Reyes Es el Señor Si me preguntan por qué alabo a mi Señor Yo le respondo de vosotros A mi Señor Si me preguntan por qué alabo a mi Señor Yo le respondo de vosotros A mi Señor Estando enfermo Él me vino a sanar Estando triste Él me vino a controlar Me dio la vida El ángel me dará Mi Señor Poderoso Dios Estoy listo Si Él me llama Estoy listo Si Él me llama Estoy listo Si Él me llama A su piña Trabajar Y yo estaré En la piña Trabajando En la piña Del Señor Y yo estaré En la piña Trabajando En la piña Trabajando Trabajando En la piña Del Señor Y yo estaré Trabajando 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 En la piña El mundo dice que nada aprovechamos, sirviendo a Cristo en nuestra juventud. Pero no solo le testificamos que es muy hermoso servir a Jesús. Pero no solo le testificamos que es muy hermoso servir a Jesús. Y el mundo dice que nada aprovechamos, sirviendo a Cristo en nuestra juventud. Pero no solo le testificamos que es muy hermoso servir a Jesús. Pero no solo le testificamos que es muy hermoso servir a Jesús. ¡Sí, señor! Déjame beber de tu río, señor. Déjame beber de tu río, señor. Déjame beber de tu río, señor. Déjame beber, déjame beber de tu río, señor. 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 Déjame abrazar a mi hermano Señor Déjame abrazar, déjame abrazar a mi hermano Señor Un abrazo ahí para mis hermanos Que están ahí conectados Que el Señor vaya guiándonos Que el Señor cada día Amigos, hermanos Estemos tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora Busque su Biblia Y usted que está en casita Busque la Biblia Porque necesitamos ser alimentados por palabra de Dios Necesitamos ser saciados Es linda la alabanza Es lindo adorar, cantar Pero que tremendo y más grande es Oír la palabra de Dios mayor Recibirla Llevarla por Hacerla a la acción Llevarla por obra Así es que vamos ahí Busque su Biblia Me habían pasado una uñeta Ya no sé dónde quedó Así que ahí estamos Usted sabe que cuando Uno se programa O se organiza para las cosas de Dios Nos falta lo que pasa Pero gracias a Dios podemos decir Que victoriosos somos en las manos de nuestro Señor Amén Así que vamos ahí A la palabra en esta hora Busque su Biblia ahí que está en casita Ahí vamos A la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo Aquellos que están ahí en casita Que a lo mejor Por tiempo no han podido Oír palabra A lo mejor por trabajo A lo mejor por algún motivo en particular En esta hora Vamos a ir A oír esta hermosa palabra Que se va a encontrar ahí Busque su Biblia La tiene ya en manito Tenía ahí la pista Y no sé qué pasó Vamos ahí Ahí estamos Vamos Ahí estamos De fondo Vamos a ir a la poderosa palabra De nuestro Dios En esta hora Ahí se va a encontrar La palabra El mensaje Ese alimento Que necesitamos diariamente Vamos ahí A la lectura En el libro De San Lucas En el libro De San Lucas Capítulo 6 Versículo 12 Vamos a leer La poderosa palabra De nuestro amado Señor y Salvador Ahí dice Vamos a dar lectura Dice allí Tiene como título Elección de los 12 apóstoles Dice allí En el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Vamos A darle la lectura Dice En aquellos días Él Él fue al monte A orar Y pasó La noche Orando a Dios Y cuando era de día Llamó a sus discípulos Y escogió A 12 de ellos A los cuales También llamó Apóstoles Bendito el nombre Del Señor Mire que tremenda La palabra En esta hora Que mensaje Para nosotros Que enseñanza Para nosotros En esta hora Un ejemplo La vida de oración De nuestro Señor Jesucristo Ahí estábamos viendo Que importante Lo que trata Este mensaje De la oración De la importancia De la oración Dándonos un ejemplo Ahí nuestro amado Salvador De su vida Que fue una vida Llena de oración Allí como dice La palabra Nos relata Que en aquellos días Cierto Él fue al monte A orar Que importante es orar Que es orar Hay muchos amigos Hermanos Que a lo mejor Recién están caminando Y no saben Lo que es orar A lo mejor Vecinos que están Ahora Sintonizando ahí Que están En la transmisión Por Facebook Y no saben Lo que es orar Muchos dicen Es rezar Voy a rezar Pero sabes que Rezar es repetir algo Es repetir una secuencia Pero el orar Es algo más profundo Amigo Orar Es pedir Es rogar Es orar Con tus palabras Decirle a ese amigo Fiel A nuestro amado Jesucristo Decirle a él Todo lo que te pasa Contarle a él A ese amigo Sabes que El orar Es importante Para nosotros Los cristianos ¿Por qué? Porque el orar Es como un deber Un requisito De un cristiano Porque si no oramos Amigas Hermanos Nos empezamos A debilitar ¿Por qué Jesucristo ahí Jesús Cuando anduvo en la tierra Un hombre lleno de poder Un hombre que nos dio Ejemplo a nosotros Es el ejemplo A seguir para nosotros Allí Nuestro amado Salvador La palabra Dice y relata Que él Se apartaba A orar No solo En el tiempo Bueno Sino cuando Venía allí La dificultad Él oraba Bien temprano Dice ahí En Marcos 1.35 Él se apartaba A orar Cuando los discípulos Estaban ahí Cuando ellos Abrían los ojos Y no veían Al maestro Pero ¿Dónde estaba El maestro? Él estaba Allí en lugares Apartados Iba allí A los cerros A orar A lugares apartados A orar Al Padre ¿Por qué? Porque él necesitaba Estar ahí En conexión Con el Padre Jehová Dios Mire que importante Somos más nosotros Que Jesús Es usted más Que Jesús Si Jesús Necesitaba orar Y conectarse Con su Padre Que más nosotros Hermanos Que más nosotros Amigos Necesitamos Cada día Orar Al Señor Orar Para estar Fortalecido La oración Amiga Hermano Vecino La oración Que hace el creyente Usted Yo Que hemos recibido A Jesucristo Que hemos aceptado A Jesucristo En nuestras vidas Es una oración Esa oración Es la que fortalece Nuestra alma La que fortifica Y la que Nutre La que fortifica Nuestra alma Nuestra vida espiritual Es importante Orar Es tener Una línea directa Con nuestro Padre Jehová Dios Amén Usted dirá Para mi amigo Yo Los llamo por teléfono Que bien Que bien Que pasa Cuando A usted A su amiga A su amigo Su mejor amigo A su A pariente querido Los deja de llamar Deja de llamarlo Por teléfono Que empieza a pasar Con esa relación De amistad Si empieza a distanciar Cierto Uno dice Ya no es lo mismo No mi amigo Antes me llamaba Pero Ahora ya no es lo mismo Empieza a distanciarse Uno Pero sabes que Lo bueno Lo tremendo Que nuestro amado Dios nos ha dado A un intermediario Que es Jesucristo Que sabes que Necesitamos un celular Si nosotros No tenemos señal No podemos hablar Con nuestro amigo Si nosotros Ahí que Las redes están colapsadas No podemos llamar A nuestro amigo A nuestro pariente A nuestra madre Pero si A nuestro amado Salvador Donde estemos Nosotros En el lugar En la situación En que nos encontremos En la dificultad En el pesar En la enfermedad Allí cuando estamos contentos Podemos orar a Dios Podemos encomendarnos a Él Como lo hacía Jesús Con su padre Él Todo le oraba Sabes que el Señor Lo que hizo aquí Algo tremendo Esta era una decisión Que tenía que tomar Él Escoger A los doce apóstoles ¿Qué hizo Él Antes de tomar La decisión? Fue allí Y dice Se apartó Y fue al monte A orar Te hago la pregunta Querido hermano Querido amigo ¿Qué haces tú Cuando tienes que tomar Una decisión Importantísima En tu vida? ¿Qué haces tú? La tomas a la ligera Ya y decides Nomás ¿Sabes qué? ¿Cuántas equivocaciones Hay hoy en día? ¿Cuántos errores Y fracasos? ¿Sabes por qué ocurre esto? Porque la gente No encomienda Su proyecto No encomienda Su vida No encomienda Allí ¿Cierto? El tomar una decisión Antes de orar a Dios Decirle a Dios Señor Esto Mire esta situación Estoy pasando Ayúdame a escoger bien Señor Ayúdame a elegir bien Dice la palabra De Dios Que para el hombre Para la mujer Dice que todos Los caminos Son buenos Pero ¿Sabes qué? Cuando nosotros No tenemos sabiduría De Dios Tomamos decisiones En cual Después nosotros El efecto De esa mala decisión Es sufrimiento Es destrucción Muchas veces De la familia Muchas veces Es la derrota Después Por eso que vemos Joven en el alcoholismo La drogadicción Han tomado decisiones Malas decisiones En esta vida En esta tierra Tenemos que cada día Tomar decisiones Decidir hoy día ¿Qué voy a hacer? ¿Más tarde? Decidiendo En qué voy a ¿Qué voy a comprarme El día de mañana? Debo decidir A una Ahí Las que estamos en la casa Los que cocinamos ¿Qué vamos a cocinar mañana? ¿Cierto? Una decisión O yo Mañana No Yo voy a decidir Que de hoy en adelante Hay ciertas cosas Que ya no quiero A practicarla Todos los días Estamos tomando decisiones Pero cuántas De esas decisiones Que has tomado Amigo, hermano Han sido decisiones Que te han traído Alegría Te han traído Ahí satisfacción Bendito es el nombre Del Señor Nuestro amado Señor ¿Sabes qué? En su primera Aparición pública Nuestro amado Jesucristo Cuando ahí apareció Cuando estaba Juan el Bautista Ahí Bautizando en el río Jordán Él apareció Y sabes Cómo se acercó Al río Dice que Orando Orando Y usted dirá Pero cómo Jesús no se arrodilló Porque hay muchos Que dicen No, la oración Tiene que ser arrodillado Si no nos sirve Pero quiero decirte Que la palabra De Dios Nos dice Y nos muestra Que hay distintas Formas de orar En distintas posiciones No importa la postura Como estemos Si dice Que toda rodilla Se doblará Ante nuestro Dios Sí Es verdad Pero también Podemos orar Cuando vamos caminando Estamos orando Con nuestra mente Allí Orando al Señor Ahí dice la palabra Allí Para que vamos viendo Ahí dice En su primera aparición En Lucas Capítulo 3 Versículo 21 Lo dice Para que usted no diga Oh Está inventando eso No La palabra de Dios Lo dice En Lucas 3 21 Dice la palabra Del Señor Así Que ahí Él se acercó Lucas 3 21 Dice Aconteció Que cuando Todo el pueblo Se bautizaba También Jesús Fue bautizado Y orando El cielo Se abrió Que tremendo Que tremendo Mire que poder Hay en la oración Un ejemplo Que nos dio Se abrió El cielo Y allí Descendió Esa paloma Cierto Bajó sobre Él El Espíritu Santo En forma De paloma Allí Y vino Una voz del cielo Que decía Tú eres Mi hijo Amado Que tremendo Hoy en día Nosotros Los que hemos Aceptado A Jesucristo Dice que Él Cuando le Aceptamos Y le Recibimos Somos Hechos Hijo De Dios Somos Coherederos Con Cristo Él es Nuestro Hermano Que tremendo Por lo tanto Si oramos También Suceden Cosas Cuando oramos Al Señor Viene el poder De Dios A fortalecernos A ayudarnos Así como A nuestro Maestro La oración Es muy importante Antes de tomar Decisiones Que son importantes Para la vida Como lo hizo Jesús Tomó esa decisión Pero antes Oró No fue alocado No De ninguna manera Él Todo lo bueno Todo lo perfecto Es Él Dice también Que después También nosotros Debemos orar En el trabajo Nosotros también Debemos orar Y presentar El trabajo Que hacemos El trabajo A Dios Como esto De vigilar Señor Presentamos Este trabajo A ti Porque es para Tu gloria Para tu honra El Señor En momentos Especiales También debemos Orar Amiga No solamente Allí cuando Está la tristeza Cuando está La necesidad Sino también Sino también En esos momentos Especiales En donde hay Alegría En donde recibes Buenas noticias Que importante Ser agradecidos Con Dios La palabra De Dios Lo dice Que debemos Orar Orar En todo Tiempo En Efesios Capítulo 6 Versículo 18 Orar En todo Tiempo Para que seamos Librados Para que seamos Guardados Para que seamos Protegidos Para que nuestra Familia Para que nuestra Familia Puedan Allí ser guardada Por nuestro Poderoso Salvador Que importante Ante los Sufrimientos Allí nuestro Amado Jesús Oró Ante el Padre Jesús En nuestro Ejemplo Oró Cuando estaba Allí Cuando estaba Allí Ahí Oró Fue Allí en Getsemaní Antes de que Lo fueran A apresar Él ya Sabía Conocía Lo que vendría Porque es Hijo De Dios Él allí Oró Y dijo Señor Pasa de mí Esta copa Amarga Si fuere Posible Diciendo Señor Ayúdame Porque allí Tomó Cuerpo Físico Para que Nadie Ningún hombre Ninguna mujer Diga Pero como Si Dios Estaba en el cielo Solamente Él no sabe Lo que cuesta Seguir Él no sabe Lo que es Pasar sufrimiento Quiero decirte Que si sabe Porque él Tomó Cuerpo Físico Para poder Allí Pagar Nuestra falta Allí Morir en la cruz Por nuestros Pecados Para rescatarnos De allí De esa Esa Vida Eterna Pero No contento Ni alegre Sino Allí Sufriendo Por una Eternidad Que tremendo Es el Señor Orar Hermano Y amigo En este Tiempo De la crisis Sanitaria Importante Hay muchos Hermanos Que porque ya Nos están Reuniendo En casa De oración La fe Se está Desvaneciendo Hay muchos Que creyeron Que la iglesia Era solamente Cuando se está Reunido En un Templo En una Casa De oración Creen Creen que eso En la iglesia Hay muchos Que tomaron Solamente La religiosidad Pero faltó Tomar la palabra De Dios Que el Espíritu Santo Revelara El que dice La palabra Que cada uno Somos Templo Templo Del Espíritu Santo Que donde Estuviéremos Amigos Hermanos Allí está El Espíritu Santo En nuestros corazones Obrando Y guiándonos Para tomar Buenas decisiones Debemos Seguir adelante Hermanos Confiando en Cristo Dice ahí En Santiago Capítulo 5 Mire lo importante La oración El versículo 15 y 16 Dice La oración De fe Salvará ¿A quién? La oración De fe Salvará Al enfermo Por eso Es importante Amigo En primera De Tesalonicencia Dice Orar Sin cesar Bendito El nombre Del Señor Esa es la invitación En esta hora Orar Sin cesar No desfallezcamos No nos quedemos En el camino Cristianos Que ahí Están ahí Conectados No nos quedemos En el camino La iglesia Es usted La iglesia Es cada uno De ustedes Y debemos Seguir alabando Al Señor Pasaremos En victoria Con la ayuda De nuestro Señor Pasaremos Esta pandemia Con la ayuda De nuestro Señor Y por ABC Es que misericordioso Eres Que poderoso Que poderoso Es tu nombre Lo alabamos Acción de gracias Cuando agradecemos Por lo que Él nos da Por los alimentos Porque cuida La familia También La oración Es intercesión Hermano Debemos 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 Orando Por aquellos Que están Enfermos Aquellos Que han sido Afectados Por este Coronavirus Tenemos que orar Interceder Por los médicos Por la enfermera Por los técnicos Por aquellos Por aquellos Que están Ayudando Para allí Con los enfermos Cuidándolos Bendito es el nombre Del Señor También La oración Es conversación Con Dios Que esa conversación Permanezca Sigamos adelante Vamos a seguir Alabando al Señor Más allá del sol Un tremendo Himno Hermoso Hay un lugar Para los hijos De Dios Es tiempo Hay un lugar Para ti También Amigo Que estás Viendo En esta hora Allí Más allá Del sol Número 178 Ahí va Los que tienen El emnario Ahí estamos Ahí está Pille mi uñeta Vamos Más allá Del sol Este es rico Sí Amén Vamos ahí Aunque en esta vida No tengo Con riqueza Que sabemos Que allá en la gloria Está nuestra mansión Aunque en esta vida No tengo riqueza Sé que allá en la gloria Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión De mi alma perdida De mi alma perdida Más allá en la gloria Más allá en la gloria Yo tengo Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Más allá en la gloria 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 Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Más allá en la gloria A toda la raza Del linaje humano Cristo quiere darte Y la vida de plena salvación No solo eso También una casa Lo hecha de mano Él fue a prepararnos A la santación Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, medio hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, medio hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Hogar, su hogar definitivo Este es un hogar pasajero Aquí en la tierra Pero tenemos un gran lugar Allá en el cielo Donde no habrá más llanto Qué genial hermano Marcelo Así será en ese hogar Sin llanto Sin dolor Sin preocupación Donde trabajar ¿Cómo estaría usted allá? Estaría feliz Feliz, ¿cierto? Es el mejor lugar Hay un lugar Voy a preparar morada Dijo el Señor Amén Para que donde el Dios esté Vosotros también estéis Amén Así es Qué tremendo Ahí de a poquito Mi hermano va sacando las palabras De a poco No todos tenemos Es cierto La misma El desarrollo La personalidad Igual Pero él de a poco Ahí Y eso es bueno ¿Sabes qué? Más adelante Igual vamos a tener Unos hermanos Que nos van ahí Estamos reclutando Ahí Fieles Amén Adoradores Allí Para alabar al Señor Así es que Pronto ya tendremos Una sorpresa Para otra vigilia ¿Cierto? Estamos preparando ya Estamos preparando ahí Músicos Que quieran alabar al Señor Son nuevitos Son niños todavía Pero ahí Ahí Estamos ahí Porque como hermanos en Cristo Debemos de ahí Apoyar lo que es bueno Vamos a alabar al Señor En esta hora Seguir alabando Ahí nos están diciendo Mandando cariño Un saludo Elena Cantero Nuestra hermana Ahora hermana Flor El Señor les bendiga A usted y a su marido Amén De curico La tenemos ya hermana En las oraciones Así es que ahí Mis hermanos Que están conectados Tienen tarea Orar por nuestra hermana Elena Cantero Dice la palabra de Dios Que debemos de orar Los unos Hacia los otros Orar unos a otros ¿Por qué? Porque hoy día Nuestros hermanos Nuestros hermanos Nuestro hermano Aldo Bendiciones Querido hermano Ahí de nacimiento Ahí también Mi hermano Javier Nos envía Decirle a mis amigos Que están ahí viéndonos Que pueden compartir Y ir compartiendo ahí Mientras ustedes No están viendo Compartirlo también En otras páginas Para que puedan más hermanos Estarse gozando En la presencia de Dios Vamos a cantar al Señor Tenemos otros coros Ahí para que Vamos a hacer un cambio De instrumento Ahí porque vamos A cantar unos coros Hermosos Para la obra Para el nombre De nuestro Señor Jesucristo Desde Villarrica Y Gaticolinanco Nos manda saludos Bendiciones Dice Maravilloso Dios Amén Vamos a alabar al Señor En esta noche Con todo Porque estamos Contentos con Él Hasta aquí tenemos Vida y salud Y todo es gracias a Él Espíritu de Dios Llena mi vida Le vamos a decir Al Señor En esta hora Sabemos que Su presencia Permanece Sabemos que Los países Los distintos países Están ahí Siendo Ahí atacados Por coronavirus Pero sabe que Como decíamos La vez pasada El coronavirus No afecta El Espíritu Santo El poder de Dios Es el mismo De ayer De hoy Y por los siglos Así es que Vamos a ir Alabar al Señor Con el panteno Con el panteno Ahí estábamos Con ese No también menor Alabe al Señor Ahí en su casa Que tiene un instrumento Alabe al Señor Con todo Y con gozo Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Llena mi alma Llena mi ser Y ahora ven, lléname, lléname con tu presencia. Y ahora ven, 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 lléname con tu presencia. Con alegría de corazón. Y ahora ven, lléname con tu presencia. Con alegría de corazón. Y ahora ven, lléname con tu presencia. 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 Que tremendo es nuestro Dios El poderoso de Israel Que grande es nuestro amado Salvador Podemos nosotros estar confiados en Él Confiados que Él es poderoso Nuestro amado Salvador y Señor Ahí tenemos más saludos Estamos viéndolo ahí Ahí nos dice nuestra hermana Marisol Orellana Ahí, ¿de dónde está nuestra hermana? Y nos dice que desde nacimiento ¡Qué tremendo! Ahí confirmando nuestros hermanos también Mi hermana Carolina Moya Dios bendiga grandemente sus vidas Es bello poder verlo alabando al Señor Amén Así que estamos contentos Tenemos más alabanza Más coros del Señor Ahí para honrar a nuestro Dios Porque ha sido fiel Vamos a... Esa misma Vamos a cantar una alabanza Amén Yo necesito algo para... Necesito... Yo necesito algo para mi vida No tengo a nadie en este mundo infiel No tengo a nadie en este mundo infiel Yo marcaré un número para el cielo No tengo a nadie en este mundo infiel No tengo a nadie en este mundo infiel No tengo a nadie en este mundo infiel Estoy segura que sí me puedo ir Prefiar Prefiaré que limpie mi pecado Prefiaré que limpie mis pecados Prefiaré que limpie mi ser Y estoy segura que sí lo puede hacer Le pediré que me impie mis pecados Le pediré que me impie mis sed Le pediré que me guarde en tu camino Y estoy segura que sí lo puede hacer Así es, señor Tu pecador que vas por este mundo Buscas amigos en este mundo infiel Nunca hallarás la paz para tu alma Hasta que busques a Cristo, mi Señor Tus pecadores que vas por este mundo Buscas amigos en este mundo infiel Nunca hallarás la paz para tu alma Hasta que busques a Cristo, mi Señor Le pediré que limpie mis pecados Le pediré que limpie mis sed Le pediré que me guarde en tu camino Estoy segura que sí lo puede hacer Así es, señor Le pediré que limpie mis pecados Le pediré que limpie mis sed Le pediré que me guarde en tu camino Y estoy segura que sí lo puede hacer Así es, señor Le pediré que limpie mis pecados ¡Gracias por Dios! ¡Gracias por Dios! ¡Amén! Que pidamos bien Aprendamos a pedir al Señor A pedir ahí por nuestras vidas Para que, cierto, seamos guardados Que todo pecado el Señor se lo lleve El Señor tiene poder para limpiar Para perdonar Ahí me preguntaban ¿No se ve el acordeonista? Porque se cansó un poquito sentado Que se gane más a casito Tuvo que parar ahí el acordeonista Porque, ay, gánese para acá nomás Y si se gana para ahí Todo está bien nomás Porque se cansó ahí sentado Ahí estamos contentos con el Señor Porque Él es fiel Él es bueno Ya nos vamos a preparar Tenemos otra alabanza más Para el Señor Usted que está en casita ahí De la región Están escribiéndonos Hay nuestros hermanos también Ahí que están Amén El Poderoso de Israel Nos dice Dios es bueno y Dios es fiel Vamos a seguir alabando al Señor Por nota la menor Tenemos ahí Santo, santo, santo Dicen los serafines Qué tremendo es el Señor Qué tremendo es nuestro Dios Viene el día tremendo En donde La tierra se va a estremecer Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo Está cercana acá a la tierra Es por eso que seguimos anunciando Que Cristo viene Que está cercana a su venida Y es tiempo de que Ya la gente Las personas Empiecen ahí A buscarle al Señor Bendito es el nombre del Señor Santo, santo, santo Y se los serafines Santo, santo, santo Es el Señor Dios no va Santo, santo, santo Es el Dios que nos revive Dime Porque tres veces Santo, 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 santo La tierra llena de su floreza Porque tres veces Santo, santo, santo La tierra llena de su floreza Cielo y tierra pasarán A tu palabra no pasará Cielo y tierra pasarán A tu palabra no pasará No, 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 no pasará No, no, no pasará Estamos pidiendo un arribamiento Estamos pidiendo que vaya el poder Estamos pidiendo un arribamiento Estamos pidiendo que vaya el poder El poder del Padre, el poder del hijo El poder del santo, espíritu también El poder del Padre, el poder del hijo El poder del santo, espíritu también El cielo y la tierra pasarán A tu palabra no pasará El cielo y la tierra pasarán A tu palabra no pasará No, no, no pasará No, no, no pasará Cuando suene la final trompeta Y todo lo vendrá a buscar Los sentidos mirarán al cielo Con el herido que queda Pero es tarde, amigo mío No quisiste secundar No quisiste arrepentirse Y en la cama salverá Malo que Cristo confiar No, 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 no pasará En la boca del cordero Aleluya cantará Cuando suene la final trompeta Cristo no tendrá voz más Los sentidos mirarán al cielo No, 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 no Amén. Estamos pidiendo ese avivamiento que tiene que estar día tras día En cada corazón, en cada vida, gozo, alegría Porque Jesucristo aún da la oportunidad, todavía hay tiempo Así es que amiga, hermano, es tiempo de acercarse a Jesucristo Está la puerta abierta, porque un día esa puerta se va a cerrar Y por eso que estamos anunciando hoy Porque un día esa puerta se va a cerrar Y queremos que usted sea de los salvados Para la gloria de nuestro Señor Vamos a ir a otra alabanza Ahí tenemos el himnario Vamos a seguir cantando al Señor En el Salmo 133 Ahí estamos a cantar Ahí está Mientras yo les cuento que estamos ya a 7 de junio, como pasa el tiempo Está pasando todo más rápido Todo rápido está pasando cada día El Señor está cada día llamando a su pueblo, a su iglesia A alabarle y adorarle Vamos a ir al número 245 Número 245 Número 245 Número 245 Amén Sembraré la simiente preciosa Vamos Por sol mayor Sigamos sembrando la palabra de Dios en los corazones Sembraré la simiente preciosa Que el glorioso evalcero de amor Sembraré, sembraré mientras se viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras se viva Mientras se viva Mientras se viva La simiente de amor Sembraré, sembraré Sembraré Ahora ya se le acarta De Dios Música Sembraré en corazones de marillo La doctrina del Dios de perdón Sembraré, sembraré mientras viva Dejaré el resultado al Señor al cielo Sembraré, sembraré Mientras viva si vende de amor Sembraré, sembraré Al allá de la casa de Dios Música Música Sembraré en corazones de marillo La bendita palabra de amor Sembraré, sembraré mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva si vende de amor Segaré, sembraré Al allá de la casa de Dios Música Música Grande nuestro amado Señor Sembraremos la simiente preciosa Debemos de seguir Amigos, hermanos Sembrando la poderosa palabra de Dios Hay muchos que nos dirán Cuanto nos dicen igual Oh ya esto que otra vez están hablando del Señor Así dicen Otra que son porfiados Estos siguen hablando de Jesucristo No la cortan nunca Pero ¿sabes qué? Un día ya no habrán Ya no estaremos No estarán esas personas Que están día tras día Diciéndole, hablándole de Jesucristo Habremos partido de este escenario de la tierra Por eso es importante Amigos, hermanos, vecinos Que hoy Hoy le abra el corazón Usted al Señor Para que Él entre en su corazón Él more, habite en su corazón Para que todo cambie Con Cristo Ahí todo cambia Él es fiel y Él es bueno Amén Grandioso es nuestro Señor Jesucristo Justo Me desafinó Ahí va de este lado Afine ahí Mi madre está ahí Estas bambalinas Ahí raro Eso Así es que ahí estamos Amigos Hay unos saludos Nos están mandando aquí Dice Mis hermanos en Cristo Saludos Dios les bendiga Gloria a nuestro Dios maravilloso Maravillosa palabra Ahí nos dicen Marilyn Delgado Que la gracia de Dios Le acompañe Hoy y siempre Gracias Ahí amigos Vecinos Que están en casita Ahí estamos ya Listas Con la guitarra Siempre me dicen lo mismo No, vendía a final Por ejemplo Más o menos La primera Más o menos Más o menos Vamos, vamos Que se puede Ahí saludando a mis hermanos También haciéndoles la invitación A compartir Este Esta transmisión Ahí En su muro Ahí con sus amigos Para compartirles Ahí a ellos De que estamos Alabando al Señor De compartir alabanzas Con nuestros amigos Vamos a ir a otra alabanza En esta hora Porque estamos felices Y contentos Con nuestro amado Señor Ahí estamos Ya prometiste Regresar El Señor Prometió regresar Y esperamos La iglesia La amada La novia amada Espera La venida De nuestro Señor Jesucristo Por nota sol Número treinta y uno No me diste Regresar Amén Iglesia reunida a cantar, a expresar en nuestro canto, la alegría, la esperanza y la fe, a decirle que le amamos, por habernos rescatado, tú es mal. Sufriste tú por mí, moriste tú por mí, jamás lo olvidaré, prometí de regresar, esperamos, Señor. Que la nube volverá, y todo volverá, y alabarás tu nombre, prometí de regresar, esperamos, Señor. Que la nube volverá, y todo volverá, y alabarás tu nombre, prometí de regresar, esperamos, Señor. Cuando suene la trompeta, en el cielo aparece, el Señor, y los muertos resuciten, que levantos de la nube, a encontrar, los que vivan, se transformen, a la imagen tan gloriosa de Jesús. Señor, que la nube volverá, y alabarás tu nombre, y alabarás tu nombre, qué dicha será estar, al lado del triampe, porque Él me dijo a mí, hoy no me dice regresar, esperamos, Señor. En la nube volverá, volverá, calabarás, hombre. Prometiste regresar, te esperamos hoy, Señor. En la nube volverá, como volverá, que hablará de tu nombre. ¡Qué bueno es el Señor grande! Promesas de nuestro amado Señor dice que Él promete, no es como los hombres que mienten, o mujeres aquí en la tierra, que mienten. Nuestro amado Salvador dice que Él cumple sus promesas. Sus promesas son fieles y verdaderas. ¡Qué tremendo! Estar confiado en nuestro Señor y Salvador. Uno que no miente, uno que no engaña, uno que no traiciona. Él sí que es fiel. Por eso es que allí aferrarse a nuestro amado Salvador. Allí hoy día me preguntaba una hermana, ¿de qué letrero es? ¿De qué misiones es usted? ¿Sabe qué? Estoy inscrita yo ahí en la Iglesia Ejército Angélico de Chile, donde me congrego. Pero ya por motivo cierto que sabemos de cuarentena. Seguimos nosotros alabando al Señor en nuestro hogar. Siempre estamos ahí tratando de acercarnos al Señor, haciendo programas por vía Facebook. Así es que contentos con el Señor. El objetivo siempre del programa Jesucristo, el blanco perfecto, es que ese sea el letrero. Jesucristo, Él sea lo principal. No un letrero, una misión determinada. Porque he visto, me he dado cuenta con los años que muchas veces eso ha ido solamente como dividiendo a personas. Como que yo no me junto con los metodistas, que los bautistas, que yo soy de acá. Todos se embanderan con un letrero. Un día cuando el Señor nos sacó la venda de los ojos, nos sacó de la religiosidad, nos dijo, Síganme a mí, puesto los ojos en Jesús. Allí, en nuestro Jesucristo. Es por eso que hoy no nos embanderamos. No, solamente allí con nuestro amado Salvador, con Él. Porque Él nos dio la vida, Él nos dio la salud, Él nos guarda, Él nos bendice. El día en que estamos enfermos, a veces no llegan los hermanos. A veces no llega a quien esperamos que va a llegar. Pero ¿sabes qué? El amigo fiel Jesucristo está en todo momento, en todo lugar, en el momento preciso de nuestra vida. Cuando allí no hay esperanza, cuando hay desesperación, ahí viene la poderosa mano de nuestro Dios. Nos sostiene, nos levanta y nos da la fuerza. Por eso es que estamos contentos con el Señor. Vamos a ir a una alabanza que se llama, Permíteme Señor. Permíteme Señor sentir tus caricias. Permíteme Señor. Esto está ahí y en la otra. Amén. Estamos ahí en la alabanza. Permíteme Señor. Una hermosa alabanza que el Señor nos hace meditar. Como Él es fiel. Que nos permita a Él cada día alabarle, adorarle. Con su ayuda lo podemos. Ahí nos están saludando. Oscar Santiago Larraín dice, hermosa alabanza hermana. Recuerdo cuando yo era ciclista. Mire. Y bendiga su casa. Amén. Cuando era ciclista. ¿Qué pasó? Hay tiempo, amigo. Vuelvase. Siga alabando al Señor. Siga adorando porque Dios es fiel. Él no le ha dejado. Ahí nos saluda Patricio Fernando Cáceres Parra. Gracias, Flor, a usted y a su marido. Es bonito lo que hacen. Gracias por la ayuda del Señor. No somos expertos. No somos músicos así profesionales. Lo que hemos aprendido por gracia y por gracia lo damos para la gloria de nuestro Salvador. Amén. En el otro día. Ah, sí. Amén. Amén. Vamos a cantar juntos ahí, está en casita, esta alabanza. Amén. Permíteme, Señor. Sentirte en mi vida, permita mi vida, que nací de ti. Permíteme, Señor, tenerte en mi corazón. Permíteme, Señor, ser solo para ti. Permíteme, Señor, ser solo para ti. Permíteme, y bajo tu manto de amor, de amor, permíteme vivir. Permíteme, permíteme un día, Señor, volar hacia ti. Permíteme, y tu bienvenida, Señor, permíteme oír. bije, caer. Por favor, quién, Señor, sea solo para ti. Gracias, Señor, no eres. Música Permíteme Señor Sentir tus caricias Permíteme a mis mejillas Añarles en lágrimas por mí Permíteme oír Tu voz fuera a jugar Permíteme a mi vida Ante ti derramar Permíteme Señor Señor Soy solo para ti Y bajo tu manto de amor Permíteme vivir Permíteme un día Señor Olar hacia ti Y tu bienvenida Señor Permíteme oír Música 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 besar, permíteme tu sangre, mis heridas curar, permíteme tu amor, Señor abrazar, permíteme Señor, Señor, es oro para ti, y bajo tu manto de amor, permíteme vivir, permíteme un día, Señor, volar hacia ti, y tu bienvenida, Señor, permíteme oír, permíteme, Señor, Señor, seré solo para ti, y bajo tu manto de amor, por tu amor, permíteme vivir, permíteme un día, Señor, volar hacia ti, y tu bienvenida, Señor, permíteme oír. Amén. Amén. Que tremendo nuestro amado Señor, permíteme, Señor, ser solo para ti, que tremendo, que Dios nos ayude cada día, que seamos para Él, solo para Él, bendito es su nombre para siempre, el que nos ama, el que nos escucha, el que está cada día, cierto, ahí, atento a nuestra oración, el que fortalece nuestra fuerza, como decíamos, en el principio, que va nuestro pastor, el que nos guarda, el que está, cierto, preocupado cada día de nosotros, de que seamos librados, de que seamos guardados, ese es nuestro amado Salvador. Señor, bendito es su nombre, vamos ya, ahí estamos dando los saludos, nuestros hermanos que están en casita, ya nos estamos, vamos a estar despidiendo, ahí nos dice, cante bendiciones grandemente, hermoso ahí, nuestros hermanos que están en casa, está aquí, su gloria está aquí, vamos ya, vamos a estar ya finalizando ya esta vigilia, una vigilia de tres horas, ay, mi hermano ya está, es incómodo estar todo el rato sentado tocando acordeón, parece, ahí, pero hacemos los esfuerzos, porque estamos contentos, su gloria está aquí, el Dios se la escribió, en una de esas hojitas se la dejé, en una de esas hojitas, su gloria está aquí, le vamos a decir al Señor, esta, aquí, aquí está, vamos, ahí estamos, con esta ya nos vamos a estar despidiendo, amigos, hermanos, con esta hermosa alabanza, sí, y la vamos a hacer, sí, a ver, vamos, así ahí me recordaba, estamos bien, vamos a hacer una oración antes de, de ya ir finalizando con esta alabanza, porque sabemos que hay necesidad en nuestra vida, como en cada uno de los que están ahí en casita, Dios es bueno y fiel, el que nos escucha, amén, ahí nos están, tenemos varias peticiones de oración, vamos a orar en esta hora, vamos a ir a unirnos en fe en la oración, como hablábamos que es poderosa la oración de los que creen en fe, creyendo en Jesucristo que nos va a oír y va a responder nuestra oración, en esta hora, Dios es bueno y Dios es fiel, amén, vamos a orar, Señor, gracias le damos en esta hora a Jesucristo, hemos hablado de la palabra, de tu palabra, Señor, no mis palabras, de que hay poder en tu nombre, Señor, de que importante es la oración, Jesucristo, en esta hora, Padre amado, mis hermanas, ya han pedido la oración, Señor, mi hermana, Eliana Cantero, Dios mío, tienes poder para ayudarle en su hogar, su familia, Señor mío, aquellos que están ahí a distancia, Dios mío, enfermo, Señor, no conozco la enfermedad que hay en su cuerpo, pero usted, Señor, que es espíritu, usted que conoce, Dios mío, la necesidad, Señor, Padre amado, usted puede orar, Dios mío, y lo creemos, Señor, que en el nombre de Jesucristo, Señor, los enfermos son sanados, Dios mío, allá a distancia, Padre, presentamos allí a Mary, Señor mío, oramos en esta hora, junto a mis hermanos que están de los distintos lugares, de las distintas regiones, oramos unidos, Señor, en esta hora, allí, Padre amado, ayúdale, Señor, dale fuerza, Padre amado, para ti no hay nada imposible, Señor mío, aquellos que están con depresión, Señor, aquellos que están, Señor amado, angustiado, Dios mío, aquellos que están siendo aquejados por espíritus de demonios, Señor, aquellos que ya no quieren vivir, Señor mío, aquellos que han perdido la esperanza, Señor del cielo, Padre, renuévales, Señor, conforta el alma, Dios mío, creemos, Señor, a lo que dijimos al principio, que tu palabra, tu salmo allí, número 92, versículo 10, decía que aumentará la fuerza, aumentará nuestra fuerza, aumenta la fuerza de aquellos que están necesitándote en esta hora, aumenta las cómulas del búfalo, Señor mío, y danos esa habilidad de la gacela para huir del peligro, bendito es tu nombre, Señor del cielo, en tu nombre son hechas las cosas, Padre celestial, sabemos que la oración, Dios mío, no regresa vacía, sabemos que hay un Dios que escucha, un Dios que responde, Señor, en tus manos, Señor Jesucristo, cada familia representado, por los que están viendo en esta hora, sean bendecidos por ti, mi Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, grande es el poder de Dios, nos vamos a ir ya, contentos y con esta alabanza hermosa, el Dios que abrió el Marroco, hermosa alabanza, está aquí, su gloria está aquí, amén. El Dios que abrió el Marroco, el Dios que levantó a la salud, el Dios que calmo la tempestad, está aquí, el Dios que levantó a los muertos, es el Dios que ha resucitado, está aquí, y tan solo tú crecerá, el poder de Dios, en esta noche se está moviendo, en este lugar, esto no es para todos, hermano, es para aquellos que creen en Él, en esta noche tú crecerá, y el poder de Dios, está aquí, su gloria está aquí, sanando tu corazón, sanando tu cuerpo, sanando tu corazón, 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 san Sanando tu corazón Sanando tu cuerpo Está aquí sanando y levantando Está aquí restaurando y levantando Voy a ver tu corazón Corazón Así es Señor Poderoso Dios El que no levanta El que no resta Es el Jesucristo en blanco perfecto Santo Dios El Dios que abrió el mar rojo Sí El Dios que levantó a la salud El Dios que calmo la tempestad Está aquí El Dios que sanó a los ciegos El Dios que levantó a los muertos Es el Dios que ha resucitado Está aquí El Dios que sanó a los ciegos El Dios que sanó a los ciegos El Dios que sanó a los ciegos Están aquí sanando y levantando Están aquí restaurando y levantando El Dios que sanó a los ciegos 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 Que tremendo es nuestro Dios Su presencia está en medio de los que le adoran De los que le alaban Estamos felices y contentos Porque Dios es bueno y Dios es fiel Nada hemos hecho hasta aquí Amén Aunque creamos que todo lo hemos hecho Todavía nos falta hacer más Porque somos servidores Servidores llamados al Evangelio Para servir Ojo, no para ser servido Vamos ya despidiéndonos Ahí está una hermana Amén Ah, ya Es que quedó una alabanza Es que quedó gustando mucho Dios les bendiga a ustedes Mi hermano dice Mi hermana Sara Ramírez Que maravillosa Y intercesión Gracias por su alabanza Que tanto falta nos hace Como dice su palabra Que Dios habita en medio de la alabanza Amén Que hermoso Que grande Que mi Dios Les siga bendiciendo Como siempre Maranata Maranata Cristo viene Amén Cristo viene Ya nos estamos Ya nos vamos ya Queremos irnos Pero hay un hermano Hay una alabanza muy hermosa Que quedó gustando Y que nos gusta mucho a nosotros Porque anuncia Que viene el Señor Y que debemos de estar Esa la vamos a dejar para la otra El hermano que está ahí Vamos a estar Que bonito Que bonito Es Miren Ahí los que están preocupados Porque ven la riqueza de otros La riqueza del mundo Ven ahí como algunos millonarios Pero ¿sabes qué? Nosotros los cristianos No somos pobres Somos ricos Usted dirá Está loca la hermana flor ¿A dónde tiene ese? ¿A dónde tiene ese yate? ¿A dónde tiene ese avión? No 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 entendió Lo que le dije Porque el hombre Y la mujer sin Cristo Es pobre Dice Y más aún Dice la palabra Pobre y miserable Dice Pero cuando tenemos a Cristo Lo tenemos todo Tenemos vida eterna Y salvación de nuestra alma Vamos No soy pobre Pero soy rico Amén Qué bonito es conocer a Cristo Qué bonito es sentirlo en el alma Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no sé explicarla Qué alegría siento yo en mi alma Nadie en este mundo Logrará quitarla No soy pobre Porque yo soy rico No soy pobre Porque tengo a Cristo Más los ricos Más los ricos Sin Cristo Son pobres Y los pobres Con Dios Son pobres Son pobres No soy pobre Porque yo soy rico No soy rico Porque tengo a Cristo Más los ricos Sin Cristo Son pobres Y los pobres Con Dios Somos ricos Así es Así es Señor La venida de Cristo A este mundo Ya está cerca Más yo no sé cuándo Una cosa Una cosa Si puedo decirte Ya estoy lista Y lo estoy esperando Hay de aquellos Que a Cristo No acepte Que al final Este mundo Ya se está cerrando No soy pobre Porque yo soy rico No soy pobre Porque tengo a Cristo A los ricos Sin Cristo Son pobres Y los pobres Con Dios Son pobres Son pobres No soy pobre Porque yo soy rico No soy pobre Porque tengo a Cristo A los ricos Sin Cristo Son pobres Y los pobres Con Dios Somos ricos Gracias Señor Que tremendo Como quedamos Uy Yo quedé Pero no soy pobre Sino que soy rico Debemos recordar Las riquezas Que nos ha dado Nuestro amado Salvador No andar triste Sino que andar contenta Porque somos hijos Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Nos estamos despidiendo ya Aquí estamos Nos estamos despidiendo Sus servidores Ahí Mi hermano Marcelo Y Flor Nos despedimos ya De ustedes Que el Señor Les siga bendiciendo Que tengan una semana Maravillosa Una semana Ahí Junto en familia Cargada Ahí De amor De comprensión Y de gozo Decirles también Que sigan tomando Precauciones No olvidemos Que estamos Cierto Lo había acá En Chile Y en los diferentes Países Con esta crisis Sanitaria También debemos De cuidarnos No vamos a decir Ah no Si yo creo en Dios Total Dios me ayuda Dios me salva Si La salvación Y vida eterna De Cristo Que nos da sabiduría Y entendimiento Para que podamos guiar Y conducirnos En esta vida terrenal Así que ahí A usar la mascarilla En los lugares Que debemos Ahí los que manejan Vehículos Igual Todos Vamos protegiéndonos Uno a otro Y orándolos Uno hacia los otros Bendiciones Nos vamos Nos despedimos Ahí cariño A todos los que estuvieron A todos los que verán Comparte este video Para bendición De muchos más Gracias Chao 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 Chao